Y bueno, hablando de personalidades, pues William Valdés también ha sacado a través de redes sociales un podcast en donde decidió hablar, pues, de su vida y de su carrera. Entre las cosas que dijo es que ya se retiró de la música, producer. Ya no va a ser más música. Bueno, debut y despedida. Bueno, había empezado con un grupo musical. Hace muchos años. Luego se lanzó de solista el año pasado. Sacó una canción. Sacó una canción, no le funcionó y ya se retira. Ya se retira, se rindió muy rápido. Dice que la canción, pues, no funcionó y que era con la disquera de Kalimba. Kalimba tiene disquera y que entonces le dijo, no, pues, mira, ya la canción no funcionó. ¿Qué te parece si ya no trabajamos juntos? Y dices tú, bueno, pues, ¿quién espera que la primera canción sea un éxito? O sea, ¿cuántos casos de primera canción es un hit existen? ¡Muy pocos! Bueno, pues, Daniela Romo, Yuri y sus primeros discos pasaron inadvertidos. De noche, ¿no? O sea, ni ellas se acuerdan de qué canciones traerían esos discos, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, a gente que había pegado así el primer hit que fue Edith Márquez, ¿no? Le pegó la primera. Sí, mi error, mi fantasía. Este, Sin Bandera, que sacó una canción que se llamaba Entra en mi vida. Pero como ellos es uno en un millón, ¿no? Y ahora menos, porque ahora son tantas las opciones de música, son tantas las plataformas, son tantos los cantantes, los grupos, los duetos, los tríos, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho. Y pues dice que ya se retiró de eso. Y luego también dijo, y ahí es donde, pues, de alguna manera fue a aventar pestes a Venga la Alegría. Se nota que está resentido porque dice que para él, Venga la Alegría, no resultó un crecimiento profesional. No aprendió nada en Venga la Alegría. Que no aprendió nada. Que realmente no fue tan representativo como mucha gente pueda llegar a pensar, ¿no? Porque, ok, estás en el matutino, en el segundo matutino más visto de un país. Y él dice que no. Bueno, yo digo que esa soberbia y esa parte de él es la que no conectó con los mexicanos, ¿no? Siento que por eso tenía tanto hate, porque siento que su personalidad es muy, muy soberbia. Muy arrogante. Muy arrogante, ¿no? Y así vino desde el principio. Y a lo mejor él no se ha dado cuenta, pero es la percepción de la mayoría. Y ahorita nos lo pueden poner ustedes en los comentarios. ¿Creen que William Valdés es soberbio? Yo digo que sí, y creo que por eso, justamente, además en ese programa en medio de tanta soberbia, porque la mayoría son payasos, ¿no? Sangroncitos. O sea, Ned Kuburo, Laura, G. Y pues sí, uno más. Uno más. Pasó como uno más. Exacto.